Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjense que quien al principio no quería mostrar su embarazo y ahora no deja de presumirlo, es nuestra querida Ninel Conde. Y es que la actriz estuvo este fin de semana en el puerto de Acapulquito, donde aprovechó para lucir su pancita y lo bien que va su relación con este muchacho, Giovanni, que parece novio de su hija, ¿verdad? Con quien aseguró, con esta imagen, es el que sufre de antojos. ¿Y dónde está el... ¿Y dónde está Giovanni? Sí, pero bueno. Él tomó la foto. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.